Hola amigos, hoy es mi canal, su canal, la cocina y sus recetas, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un delicioso pollo a la naranja que queda espectacular. No te lo puedes perder porque es una receta súper fácil. Quédate, ¿por qué? ¿Qué crees? ¡Vamos con la receta! Bueno amigos, aquí tenemos los ingredientes para hacer este delicioso pollo a la naranja que queda sensacional, sin duda alguna. Tenemos aquí las naranjas, voy a usar jugo natural. Si no tuvieras, puedo usar un jugo, un buen jugo, ya cada quien, ¿verdad? En mi caso voy a usar jugo natural, ahorita las voy a exprimir. Aproximadamente medio litro, tengo una cucharada de aceite, dos cucharadas de mantequilla, de cebolla, tengo un trocito como este de cebolla, de ajo, tengo dos dientitos de ajo y voy a usar romero, vean nada más, qué chuladita, huele delicioso el romero. Voy a poner romero, si no lo encuentras, puedes poner laurel, puedes ponerle orégano y ya sería a tu gusto. Sal y pimienta, la necesaria, y aquí también tengo el pollito, vean nada más, está aproximadamente un kilo de pollo. Yo voy a usar estas piezas, lo que es la piernita y su muslo, entonces eso ya sería al gusto, puedo usar una pechuga y después la puedes rebanar así deliciosa. Así que con estos ingredientes, pues vámonos a la estufa, vámonos al sartén. Aquí tenemos, ya está el sartén caliente, le voy a agregar el aceite, la cucharadita de aceite y le vamos a poner las dos cucharadas de mantequilla. En esta grasa vamos a poner a sellar, a dorar un poco el pollo. Antes de agregar el pollo, hay que salpimentarlo, aquí ya le puse la sal, la pimienta y entonces ya lo tenemos listo para irlo colocando aquí en el sartén a fuego alto para que llegue a un doradito bonito. Vamos a dorarlo un poco, solo un poco, aquí no se va a coser. Quiere amasellar, dorar y ya queda listo. Así que lo voy a dejar aquí aproximadamente unos 7-8 minutos por cada lado el pollo y ya se lo muestro. Picamos todo lo necesario para irnos a la estufa. Ya tenemos también aquí el jugo de naranja. Vamos a darle vuelta al pollo, amigos. Vean, aquí ya estamos consiguiendo lo doradito. Vean, nada más que queden así selladitos. Ahora lo vamos a voltear aproximadamente entre 4 y 5 minutos para que no se nos queme. Y aquí tenemos ya la cebolla, el ajo picado, nuestro jugo de naranja, una naranjita para decorar. Y se me olvidó comentarles que necesitábamos una cucharada de fécula de maíz o de harina. Así que ahora sí, vamos al sartén. Y aquí en el sartén que te quedó el aceitito, ese sabor delicioso del pollo, ahí vamos a poner la cebolla y el ajo a que queden un poco transparentes. Aquí tengo ya el sartén, la cebolla y el ajito. Ahí le vamos a agregar el harina. Si usaras fécula de maíz, esa va disuelta en agua y se le agrega después. Pero si usas harina hay que darle una guisadita aquí en este aceite y con estos sabores queda delicioso. Así que aquí me quedo dándole un minutito. Ya tenemos la harina aquí, ya está bien guisadito todo esto. Ahora le vamos a agregar aquí el jugo de naranja. Vean, nada más. Y la harina se va a disolver ahí, no se preocupen. Eso con la cocción y todo esto se va a disolver y no van a quedar grumitos. Así que la vamos a dejar aquí a que dé un hervor. También le agregamos la ramita de romero para que vaya soltando ese sabor delicioso. Aquí ya empezó a hervir, así que le vamos a agregar el pollo. Lo vamos a ir poniendo aquí el pollito y le vamos a bajar el fuego. Y lo vamos a dejar aproximadamente de 20 a 25 minutos. Y ahí es hora de revisarlo para ver si ya adquirió la cocción que necesita el pollo. Así que lo dejo aquí hervir, le bajo el fuego y ya se los muestro. Y vean nada más que chulada como se ve nuestro pollo así doradito. Quedó súper cocido media hora, 30 minutos a fuego, mediano, bajo. Y vean nada más, aquí está. Quedó una salsa para mi gusto, pues espesita. Miren nada más, si la quiere más espesa le puedes agregar un poquito más de fécula de maíz. Pero aquí vean, sin grumos, sin nada, delicioso. Los sirvo y se los muestro. Y así es como quedó nuestro delicioso pollo, la naranja, amigos. Quedó sensacional, súper recomendado, suavecito, riquísimo. Así que con esta chulada tan pollosa, se despide ustedes de la cocina y su receta. Gracias por estar aquí, denle like, compartan. Hagan lo que quieran, pero hagan esta chulada. Bye. ¿Ya se suscribieron? Gracias. Gracias. Gracias.